Música Tras pasar 10 años en prisión, Michael Safe quiere cambiar de vida y enmendar todo el daño que ha hecho a la sociedad. Para ello, decide viajar por todo el mundo para conocer a los auténticos Budas y poder transmitir sus enseñanzas a la humanidad. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Música Música